No me toque, usted no me quiere decir donde tengo que tocarme ¡Soy un poco! ¡Soy un poco! ¡Soy un poco! ¡Usted no tiene por qué venir a tocarme! ¡¿Qué se me ha girado?! ¡No me empuje! ¡No me empuje! ¡Usted me está dejando, señor! ¡No! ¡No! ¡No quiere que me empuje! ¡Soy un poco! ¡Tanquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, estoy que mirando, estoy que mirando! ¡Ya no nos pesques! ¡Ya no nos pesques! ¡Ya vamos, vamos, tío! ¡Ya vamos, pero no nos pesques! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No se lo oye! ¡Viene derecho, hermano! ¡Vamos! ¡Oye, hermano! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, conmigo! ¡Vamos, conmigo! ¿Por qué me lo digo? ¡Vamos, conmigo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, conmigo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Quién dice el votante de la naturaleza? ¡Quién dice el votante de la naturaleza! ¡Vamos, conmigo! Acompañenme, acompáñenme, señor, por negarse de el ticitario. Acompañenme, señor, por negarse de la policía, por negarse de la policía, por negarse de la policía, por negarse de la policía. Acompañenme, señor, por negarse de la policía, por negarse de la policía, por negarse de la policía, por negarse de la policía.